muy buenos días mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión amigos acá tenemos un televisor de la marca de 42 pulgadas el cual nos acaba de ingresar el taller con el problema de que el equipo no enciende ni siquiera lo que es la luz de standby muy bien vamos a conectar lo que es el equipo la toma de corriente ahí conectamos el equipo la toma de corriente y si verificamos que lo que la luz de standby vemos que ahí no tenemos la luz encendida aquí teníamos que tener la luz en rojo y sin embargo no tenemos esa luz encendida entonces mi gente para empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal que me dé su like que comparta y también puede dejar lo que es tu comentario entonces luego de que está ponemos el equipo entonces continuamos con la evaluación y reparación de lo que es el equipo y hay compañeros como podemos observar ahí tenemos lo que es la placa de datos del equipo ahí tenemos el modelo un 42 ss 560 de la marca y allí como podemos ver es un equipo lcd o sea un equipo que usa lo que es lámpara y por acá como podemos observar ya tenemos lo que es el equipo de tapado es un equipo muy simple ahí como podemos verificar tenemos lo que es la parte de la fuente de alimentación acá tenemos la parte de la tarjeta digital y por allá tenemos lo que es la parte de la tecón en este caso la tecón la tenemos en la parte de arriba de lo que es el equipo entonces amigos vamos a proceder con buscar el tester para medir lo que son los voltajes correspondientes acá la leyenda de la fuente los voltajes que nos debe de enviar acá para el standby y el encendido del equipo verdad entonces vamos a tomar el tester y vamos a colocarlo en 200 voltios de corriente directa entonces por acá tenemos el tester voy a colocar los 200 voltios de corriente directa ahí tenemos el tester colocado en 200 voltios de corriente directa vamos a colocarlo acá donde todos podamos observar y vamos a tomar tierra chasis luego de que tomemos tierra chasis entonces vamos a conectar el equipo a la toma de corriente ahí tenemos tierra chasis entonces vamos a conectar el equipo a la toma de corriente nuevamente para verificar lo que son los voltajes como le dije que en este caso son tres puntos 3.5 voltios los cuales necesitamos para el encendido del equipo o para el standby aquí como podemos observar lo vamos a verificar dice que tenemos que tener 3.5 voltios el cual es el voltaje de standby entonces con el tester acá tenemos lo que es esta línea donde tenemos el cable azul que esta línea viene siendo el cable azul viene siendo power on vamos a tratar de buscar mejor pero hay power on tiene siendo la primera línea pero el equipo está apagado luego tenemos 20 voltios que eso es para el encendido de las lámparas y también tenemos acá 12 que también es para audio y esa parte también en veces usamos también eso 20 para el audio en ocasiones entonces amigos vamos a contar donde aquí dice power on y decimos que contamos 1 2 3 4 5 entonces 5 6 de ambos lados de 1 2 3 4 5 5 y 6 de ambos lados serían entonces los 3.5 voltios de power on entonces o sea de standby vamos a verificar voy a colocar acá voy a contar 1 2 3 4 5 en el 5 vemos ahí que no tenemos ningún voltaje y también 6 esos 4 puntos están unidos ahí por ende si no tenemos en un punto no vamos a tener lo que es en el otro entonces ahí vemos que no tenemos voltaje y si tenemos lo que es la fuente conectada ahora bien vamos a verificar lo que es el voltaje en esta parte del filtro gordo a ver si tenemos voltaje en ese filtro si tenemos voltaje en ese filtro eso no quiere decir que tenemos voltaje lo que es en la parte del primario para eso voy a poner el test de lo que es en mil voltios de corriente directa ya que el filtro no le ve voltaje un poco más alto de 200 voltios como podemos pero ahí tenemos un filtro de 450 voltios así en microfarad entonces ahí con el test de lo que es en mil voltios de corriente directa no vamos a provocar ningún daño al mismo entonces voy a voy a colocar el celular en un brazo para medir lo que es ese voltaje muy bien amigo ahí tenemos ya lo que es el celular y vamos a a medir acá como le dije pusimos el test del en mil voltios de corriente directa acá como podemos observar el corte de corriente directa para no causarle daño entonces vamos a verificar si tenemos voltaje lo que es en el primario el condensador acá no marca el negativo lo tiene para acá y el positivo para este lado entonces ahí vamos a medir y vemos que tenemos 163 voltios el voltaje no excede de los 160 170 voltios en este caso y al parecer es porque no está oscilando hacia el otro lado ya con el equipo de encendido tienen que subir lo que es el voltaje entonces ya y verificamos que si tenemos vueltas en el primario entonces vamos a verificar ahora porque no está oscilando hacia el secundario entonces voy a retirar esta parte de acá y como vimos que no tenemos voltaje lo que es en esta parte voy a poner a regresar el test a los 200 voltios de corriente directa y voy a tomar tierra chasis y vemos que en el cable número 5 y en el 6 no tenemos lo que es voltaje verdad entonces lo que voy a hacer voy a dejar esto mismo voy a desconectar el equipo de la toma de corriente voy a desconectar el cable que vas a la membo al para descartar que no sea ella la que tenga el problema y voy a conectar ahí conectamos entonces vamos a verificar si tenemos vueltas si tenemos vueltas y aquí entonces decimos que la membo al es la que tiene el problema ya que no se está tumbando el voltaje de standby entonces vamos a verificar 5 y 6 1 2 3 4 5 vamos a verificar ahí vimos que había voltaje 1 2 3 4 y 5 bueno vamos a ver si fue que se protegió cuando se cayó acá voy a quitar porque vimos que subió y se cayó de repente y conecta de nuevo siempre tienen que desconectar en caso de que le pase eso porque la fuente se protege y el voltaje se cae entonces ahí vamos a contar 1 2 3 4 5 acá miren ahí 3.4 voltios lo cual es un vueltas excelente para que tengamos standby en el televisor verdad vamos a ver de este lado también ahí vamos a tener los 3.4 voltios en los cuatro pines ya que están unidos como les dije si volteamos la fuente hacia la parte de la parte de abajo ahí vamos a verificar que están unidos entonces que no quiere decir eso que la main board no está lo que es tumbando lo que es el voltaje está enviando la fuente de alimentación hacia a ella ya sea el voltaje de standby o el voltaje de como dije el voltaje para alimentar el stand-by ahí no va a encender el equipo ya que estaba detectando que tenemos lo que es aparecer algún corto en lo que es la parte de la main board entonces voy a proceder a voy a conectar el cable de acá voy a conectar el equipo de la toma de corriente antes de conectar el equipo de la toma corriente y voy a conectar lo que es el cable que viene de la fuente ahí conecta el cable que viene de la fuente y vamos a poner este de lo que es en continuidad luego en continuidad este equipo este modelo de equipo suele mucho dañar lo que son las micas o condensadores entonces voy a verificar todas estas micas empezando por acá ahí vemos que si chocamos ambas puntas del tester vamos a colocarlo acá y ahí vamos a verificar esta mica que están en estos alrededores y acá que son los voltajes principales entonces ahí vemos que esa no nos hace nada también vemos esa vemos esta 3 días casa 3 están paralelos si hay una mala suena vemos que ésta vamos a verificar no esa está buena parece que estaba un poco cargada está también es tan buena vamos a verificar estas grandes de acá que son que miraron ahí está está lo que es el corto vamos a ver que está tan paralelo con esto aunque sea esta la que está en corto estaba medir en corto si es ésta está también va a medir en corto ya que están en paralelo en la etapa de lo que es el audio entonces vamos a proceder a quitar esta que es la que se ve un poco más oscura y ésta se ve un poco más clara siempre se pone más oscura o se estralla se le ven como medias rajadas calqueadas cuando es la que está quemada entonces voy a proceder a retirar esta ya que ésta es la que se ve más oscura luego de que retire la amica vamos a proceder a medir a ver si el corto persiste verdad entonces voy a tomar el soldador y vamos a retirar esa mica y aquí hemos retirado lo que es la mica o condensador de cerámica para el que no sepa es una mica entonces vamos a medir acá esta parte de acá y ahí vemos que el corto se ha ido vamos a tocar las puntas vamos a verificar y decimos que el corto ya no persiste lo que no quiere decir que el condensador es era o es el causante o fue el causante de que el equipo no encendiera ya que estaba tumbando lo que el voltaje y estaba en corto verdad entonces vamos a proceder ya que quitamos lo que es el condensador voy a proceder a medir el voltaje acá en esta parte para verificar si el equipo ahora se nos da luz de standby y si el equipo nos nos enciende verdad entonces vamos a verificar esa parte conectando al equipo lo que es la toma de corriente entonces conectamos el equipo a la toma de corriente ahí conectamos el equipo a la toma de corriente y vamos a medir el voltaje a ver si no se está cayendo aún si el voltaje está está ahí vamos a ponerlo en 200 metros de corriente directa y vamos a tomar tierra chasis y ahí entonces vamos a medir en el número 5 como dijimos que es 56 son los cables de aquí contando de este lado para acá son los cables que tenemos los 3.3 voltios y 3.4 voltios o tres puntos son 3.5 pero en este caso tenemos 3.4 pero es un voltaje que es excelente para que el equipo encienda entonces ahí ya verificamos que la tarjeta digital no nos está tumbando el voltaje verdad entonces qué quiere decir eso en este condensador que quitamos de esta parte de acá y era el que estaba causando que el voltaje se cayera ahora bien no le hemos dado a encender al equipo vamos a verificar si el equipo enciende cómo podemos verificar aquí ya tenemos en standby pero todavía no hemos mudado a encender el equipo vamos a darle encender ahí le dimos encender y vimos que ahí el equipo ha encendido correctamente bueno tenemos dos franjas en nuestro lado pero todos sabemos que esas franjas son por la reacción de aspecto entonces vamos a tratar de quitar esa parte ya con el control remoto entonces voy a voltear el equipo y vamos a verificar quitando esa parte para ver que todo este bien y amigos vamos a bajar el equipo vamos a dar el volumen ahí bajamos el volumen vamos a ir a menos vamos a ir a imagen y aquí donde no dice reacción de aspecto vemos que tenemos programa vamos a ponerlo en 16 por 9 y ahí vemos que el equipo nos abrió con totalmente lo que fue la pantalla entonces voy a darle atrás al menú ahí vemos que el equipo está funcionando todo correctamente entonces amigos voy a dejar este vídeo lo que es atacar si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas al canal que me des un like que comparta y también puedes dejar lo que es tu comentario ahora solo me toca buscar lo que es el condensador retirarlo y colocarlo para que el equipo esté totalmente reparado buenos amigos hasta un próximo vídeo y que dios le bendiga bye bye